Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón, quiero que te acerques a mí cáncer, porque fíjate bien, hay una situación y tiene que ver mucho con unos documentos legales o algo en disputa, situaciones que ha tenido que también llevar tiempo en tu parte laboral, podríamos estar hablando de una demanda, de un dinero que no te han querido pagar y de verdad que te has costado muchísimo, ¿no? Y no podemos entender que las personas a las cuales tú le trabajaste, llegaste a tener como una bonita amistad y míralo al final como te salieron, pero eso es para que tú aprendas, ¿no? Aprendas a ser un poco desconfiado o desconfiada y que a todo el mundo no se le brinde la amistad. Mira, amistad es hasta cierto límite, ¿no? Pero amigo es el que se ve en las buenas y en las malas y al parecer tú no tienes amigo o no tienes amiga. Yo creo que esto tiene que hacerte como una revisión espiritual y pensar muy bien cuáles son tus nuevos proyectos, en qué te vas a afianzar o qué vas a empezar a buscar, porque yo veo como un nuevo empleo y es una oportunidad que tiene que ver en otra ciudad, en otra región o oportunidades que tiene que ver con iniciar negocios propios. Pero mira, no hagas más sociedades porque a la final eso te va a terminar traicionando o a la final vas a terminar perdiendo todo el dinero que puedas tener. Hechos curiosos en tu salud, cuídate mucho de neuralgia, dolores de cabeza, por tantas preocupaciones económicas y también por los hijos, ¿no? Hay algo que tiene que ver mucho con un hombre, ¿no? Si eres un signo mujer, en este caso un hombre, como una relación que por un momento no estaba clara y al parecer ya ahora sí se quiere unir contigo y tú le tienes como temor de volver a iniciar esa relación, ¿no? Si es en el caso de un signo de hombre, podríamos estar hablando de una mujer, una mujer que llega a tu camino y a tu vida y yo creo que es el momento de establecerte porque ya no podemos seguir sufriendo y no podemos estar condenados a vivir solos, ¿no? Ya necesitamos un poco de alegría. Hechos curiosos a las amas de casa de este signo porque podríamos estar hablando de una situación de accidentes de caída o por un descuido algo tóxico que se riega en la casa, lo puedes oler y te va a causar bastantes problemas en la piel o en la parte respiratoria. La televisión más abierta que nunca.